El pasado 20 de diciembre, el equipo de gobierno presentaba a bombo y platillo la candidatura de Santurchi para ser Ciudad Europea del Deporte en el año 2025. Se nos decía que nuestra candidatura había sido aceptada y que los representantes de ACE iban a venir a visitar nuestras instalaciones y conocer nuestro entramado deportivo. Hasta ahí todo muy bien. Lo que no se ha contado ni a los vecinos, ni a las vecinas, ni a los miembros de esta corporación es que con fecha 7 de noviembre, ACE iBlock presentó una factura por importe de 2.834,50 euros que fue debidamente abonada, por cierto, en una cuenta de lógica, cuyo concepto literal es cuota para la candidatura de Santurchi como Ciudad Europea del Deporte. Ni más ni menos. Lo que tampoco nos han contado es que ya en el año 2018, en el diario La Provincia de las Palmas, representantes de ACEs Europe decían lo siguiente Somos una asociación privada que otorga estos galardones como ocurre con otros tantos reconocimientos europeos. Nunca se ha confundido las ciudades con que somos un organismo público europeo. Y continuaban diciendo, somos una asociación privada, por cierto, con sede en Bélgica, que otorga estos galardones como ocurre con otros tantos reconocimientos europeos. Además, en este artículo, la entidad que otorga los títulos reconoce que cobra un canon de las ciudades aspirantes y los viajes y gastos de los evaluadores. Sin duda alguna, creo que es un buen negocio. Mi pregunta es la siguiente, señora Tubilla. ¿Han medido o calculado qué repercusión va a tener en el deporte de Santurcherra esta candidatura? Me refiero a cuantificar, no hablar de pájaros y flores. Santurcherra, Ciudad Europea del Deporte, yo creo que es un proyecto que nos merecemos como municipio, que creo que pone en valor un poco todo el trabajo que se ha hecho durante estos años de cara al deporte local, tanto por las asociaciones como el propio Instituto Municipal de Deportes cuando existió y todas las personas que hacen deporte en el municipio, que creo que todas esas tres patas son muy importantes. Yo creo que ha habido ciudades que hasta ahora han tenido ese reconocimiento y nos hemos visto como muy al mismo nivel que esas ciudades, como son Basauri, Eibar, en su día Getzo, también estuvo Bilbao. Entonces, creemos que nuestros deportistas de Santurchi, tanto los que están haciendo deporte dentro de clubes como los que hacen deporte por su cuenta, este reconocimiento es para ellos y ellas. Entonces, poner en valor un poco todo lo que hacemos, no solo la institución, sino todas las personas que hacen deporte en el municipio entran dentro de ese dossier, que es un dossier que se va a valorar, va a venir un tribunal. Para solicitar participar en este concurso hay que hacer una inscripción, y esa inscripción es lo que se ha comentado en el Pleno, se hizo la inscripción, y una vez que se hizo la inscripción y recibimos la respuesta es cuando lo comunicamos al resto de grupos. Pero claro, como para todo, a la hora de participar tienes que inscribirte, y esa inscripción requiere hacer un pago. Nada más allá. Yo creo que no deberíamos de ensuciar este proyecto. Estamos trabajando junto con la Mesa del Deporte para que este proyecto sea lo más participativo, que creemos que ellos y ellas son los que tienen que llevarlo adelante junto con el Ayuntamiento. Aceptamos cualquier propuesta de cualquier partido político para poder mejorar esta candidatura. Por ahora estamos todavía en la fase de… estamos elaborando el dossier para que ese dossier sea el más potente posible y con toda la información bien recabada. Y cuando tengamos al tribunal, pues esperemos que se lleve una muy buena sensación, que creemos que podemos sacar pecho. Porque creo yo que tenemos dentro de Santurchi una sensación como un poco de complejo, de que, bueno, pues tenemos las instalaciones que tenemos, no tenemos más. Pero yo creo que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos, porque comparativamente con el resto estamos muy por encima. En la mina de agua, en instalaciones deportivas, en número de clubes que tenemos para muchísimas prácticas, voluntariado que se dedica al deporte de manera altruista. Entonces yo creo que eso merece un reconocimiento y esta es una oportunidad. ¿Cuándo tenéis que hacer el entrega en ese dossier? Ese dossier se entrega a lo largo de abril y la visita será por mayo. En mayo vendrá el tribunal una vez que haya recibido el dossier. El dossier tienen como un mes o así para evaluarlo y valorarlo. Y después ya in situ, todo lo que les hemos trasladado en el dossier, pues lo tendrán que ver. Y luego a partir de ahí decidir si sí o si no. Y bueno, y que lo hace una asociación que es privada pero sin ánimo de lucro y que se dedica a hacer estos reconocimientos a las ciudades, a las capitales y a los pueblos europeos del deporte. Entonces, pues bueno, nos parecía muy buena oportunidad de cara a todo el proyecto que tenemos de renovación de instalaciones que es muy potente y que lo tenemos que poner en valor. Gracias. Gracias.